El centrocampista alemán Toni Kroos superó al portugués Cristiano Ronaldo con su quinta conquista del Mundial de Clubes, rey de la competición tras ganar una edición con el Bayern Múnich y cuatro con el Real Madrid. Kroos se convirtió en la goleada a Alain en el futbolista que ha ganado el Mundial de Clubes en más ocasiones. En 2013 se estrenó con el Bayern y ha sido indiscutible en el centro del campo del Real Madrid en las cuatro conquistas de los cinco últimos años 2014, 2016, 2017 y 2018, tras el que da el portugués Cristiano Ronaldo, que ganó una edición con el Manchester United y tres con el Real Madrid. Esos cuatro galardones lo igualan un puñado de futbolistas madridistas, Sergio Ramos, Marcelo, Keylor Navas, Karim Benzema, Gareth Bale, Isco Alarcón, Rafael Barane, Nacho Fernández y Dani Carvajal. Punto. Además, los capitanes del Real Madrid Sergio Ramos y el brasileño Marcelo lograron su título 20 con el club madridista, superando los 19 de Iker Casillas y José Antonio Camacho, quedando a uno solo de Manolo Sanchís y a tres del futbolista más laureado, Paco Gento, que conquistó 23. Gracias por ver el video.